Esta es la mañana y bien despiertos y ya pasaron 11 minutos de las 10 de la mañana a www.urban985.com para que nos mires, para que nos escuches y por supuesto para que disfrutes de la radio a esta hora de la mañana. Si tenés ganas de elegir algún éxito, lo podés hacer en el 69850. Bueno, a esta hora de la mañana te comentamos que íbamos a hablar con Nilde Branchesi que la tenemos aquí en el estudio de la radio y nos va a contar un poquitito cómo nació Tilde, la vamos a saludar. Nilde, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Hola Enzo, buen día. ¿Bien vos? Bien, todo tranquilo, disfrutando de esta linda mañana. Decíamos, la verdad que hoy el clima acompaña, linda mañana, ¿no? Sí, creo. Bueno, contanos un poco de qué se trata Tilde. Estuvimos hablando un poquito antes de que estés en el aire con nosotros, pero queremos que nos cuentes vos cómo nació y bueno, presentar un poco Tilde al aire, ¿no? Bueno, Tilde es un proyecto de productos sostenibles. Estoy haciendo shampoo sólido, acondicionador sólido, jabones naturales, artesanales, todo artesanal. Es una manera de contribuir a todo esto que es el cuidado ambiental y también de nuestra salud, porque uso todos productos derivados de plantas. Es todo biodegradable y bueno, intentando salir un poco de eso industrial, ¿viste? Nos metemos un montón de cosas en el cuerpo que por ahí no lo sabemos. También viene todo sin plástico, que me parece que está buenísimo porque el consumo de plástico descartable de un solo uso es bastante grande. Así que ese es como mi apoyo y mi contribución a lo que es el cuidado del ambiente y poder explicar y ayudar y tratar de contar un poco lo que hago me parece muy bueno. Así que muchas gracias, Enzo. Bien. Tilde, acá cuando entramos al Instagram vemos que el título, por así decirlo, en la descripción dice respetuoso, sostenible, hecho a mano y apto vegan, contanos un poquitito de eso. Bueno, respetuoso justamente con lo que acabo de contar es tratar de no ser invasivo y danino a lo que es el ambiente, a lo que es el agua, a lo que es nuestro cuerpo también. También sostenible porque intento usar la menor cantidad de packaging posible. Todo lo que uso es biodegradable, es compostable, es reciclable. Por ejemplo, el desodorante y la pasta de dientes vienen en envase de vidrio, que ese envase después se puede devolver y se puede recargar o te lo podés quedar y usar vos para lo que quieras. Y todos los ingredientes son apto vegano, son todos hechos a base de plantas. Mirá que bien. Así que si alguien es vegan y quiere consumirlo y probarlo, está bueno también. Por ejemplo, acá estamos viendo el shampoo para pelo seco. Fuera de aire vos me decías, desde que yo probé usar estos productos, porque también está bueno que cuentes que vos también los usás. Digamos, tipo como que cambió muchísimo, ¿no? En tu vida esto como que es súper importante, ¿no? Antes de empezar a hacer el shampoo, probé el shampoo sólido y para mí fue un viaje de ida. Primero que no viene en plástico y me pareció fantástico y después es muy cómodo para el baño y para viajar, para llevarlo donde quieras. Es una pastillita redonda, pesa más o menos entre 90 y 100 gramos. Es esta que estamos mostrando. Esa es para pelo seco, hay para todo tipo de pelo, si tenés pelo graso, pelo neutro, para la caspa, para la caída del cabello, según la necesidad de cada uno. Muy bien. Bien. Y bueno, todos los productos que vos realizás, me decías, en producción en tu casa, con mucho trabajo, con mucho amor, podríamos decirlo, ¿no? Todo artesanal y la verdad que le pongo mucho amor, me encanta hacerlo. Me conecto mucho también con la tierra porque uso arcilla, uso aceite, como que estoy en contacto todo el tiempo y eso me gusta un montón, sí. Bien. Nilde, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y contá un poquitito cómo fue que arrancaste, o sea, ¿por qué arrancaste con esto? Empezó en, lo empecé a pensar en mayo del año pasado, más o menos, abril, mayo. En plena pandemia, digamos. En plena pandemia, de hecho tenía COVID cuando empecé a planteármelo. Mirá. Y bueno, y en julio, me parece, fue la primer feria que hice lo de mi abuela en la vereda, con mi tía vendiendo ropa y bueno, yo con mis productos, ahí tuve mis primeras ventas y mis primeros clientes. ¿Cómo te fue con esas primeras presentaciones? Re bien. Re bien. La verdad que fue un impulso súper positivo a seguir. ¿Notás como que la gente en esta temporada, en esta pandemia y en este 2022, se volcó un poco más a los productos artesanales y naturales? Yo creo que sí, hay bastantes mitos también y trabas que por ahí hace que no te animes, pero sí, yo creo que sí, está creciendo bastante la conciencia ambiental, sí. Mirá, ¿por qué hablas de algunas trabas o mitos o cosas que por ahí...? Y porque por ahí viene gente y me dice, no, yo probé el shampoo sólido y la verdad es que me pareció, me dejó el pelo hecho una pasta o distintos comentarios. Y bueno, ahí la clave está poder preguntarle al cliente qué tipo de necesidad tiene para poder darle el mejor producto que se adecue a sus necesidades. Claro, y por ahí también charlarlo con gente especializada como vos que la tenés clara y decir, bueno, no, mirá, a vos en realidad lo que te va a servir es usar este producto, ¿no? Una cosa así sería, ¿no? Obvio, sí, sí. Como para recomendar, digamos, porque como decíamos, por ejemplo, el tema del cabello es un tema súper importante, cada uno es como que no es lo mismo mi pelo que tu pelo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, está bueno, está bueno. Algunos necesitamos más cantidad de hidratación, otros menos, entonces está bueno ir pegando cada necesidad. Bien, y además de la parte cosmética, además de la parte de shampoo, de jabones, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Hago velas de cera de soja aromáticas. Mirá. Bueno, son de cera de soja, que también tiene propiedades biodegradables y no es derivado del petróleo, como estamos acostumbrados a la parafina, que es una opción más sostenible también. Y tengo mis propios recipientes que vendo con las velas, o si no, si vos tenés tu recipiente, lo podés traer y lo convertimos en vela, como ese videito que está saliendo. Mirá qué bueno. Eso lo hizo una amiga en su taller de cerámica y me dijo que lo quería convertir en vela y bueno, ahí fue su velita. Qué bueno, qué buena onda. Una vela de cera de soja, mirá qué bueno. La gente se puede conectar por Instagram, hay mucha gente que en Instagram por ahí se entera de todos los productos, así que está bueno que sigan por ahí. Facebook también, ¿estás manejando o lo manejás por Instagram? Por ahora Instagram. Por Instagram, mensajes de Instagram o WhatsApp, por donde se sientan más cómodos, ahí respondemos. Bien. Nilde, ¿podemos dejar el WhatsApp y ponemos una canción mientras la gente va agendando? Obvio. Dale. Es 11-62-18-15-90. Perfecto, bien. Entonces, 11-62-18-15-90. Perfecto, buenísimo. Y si no, el tilde.ar, ahí van a encontrarse con un Instagram con un montón de novedades. Te trajiste todo, Nilde. Me encantó, me encantó. Vamos a mostrar, ahí tenemos el plano donde vamos mostrando un poco de lo que tienen los productos. Contanos un poquito qué nos trajiste, a ver, a mí me encanta saber. Bueno, traje un poquito de todo para tener una idea. Sí. Estos son jaboncitos. Primero vamos a recomendar a la gente que está escuchando y que por ahí tiene el teléfono, que está en la aplicación, que pueden entrar en la parte de video. Y ahí van a poder ver en vivo las cámaras o urban985.com, página de la radio, donde ahí vamos mostrando. Mirá. Ahí está. Bueno, traje jabones, son todos de glicerina vegetal, estos que tienen este colorcito marroncito, tienen arcilla roja. Bien. Que son súper recomendados para pieles secas y sensibles, también tienen aceite de coco y aceite de almendra. Bien. Traje estos masajeadores que son una bomba. Esos están geniales, están muy buenos porque además te estás bañando, viste que yo creo que el baño es como un momento muy de relax. Que uno se desconecta, el otro día estábamos, estaba escuchando gente que hacía radio que estaban hablando del tema de consigna, en qué momento dejás el teléfono. Creo que el momento en el que nos desconectamos un poco del teléfono, porque estamos todo el tiempo, es cuando nos bañamos. Y hay copas que tipo nos relajamos un poco más, ¿no? Y con esto te relajas más todavía porque te juro que es muy placentero, te lo vas pasando por todo el cuerpo y está buenísimo. Además te está aportando un montón de propiedades. Ajá. Tiene arcilla blanca y tiene aceite, bueno, los mismos aceites también, aceite de coco, aceite de almendras. Este tiene manzanilla, que también es más relajante todavía. Mirá, bien. Bueno, estos son los... ¿Y después esos qué son? Estos bálsamo para los labios. Ajá. Es con manteca de karité, aceite de coco. Ah, mirá. Haces así con el dedo y ya te lo pasas. Mirá. Súper hidratante y súper rendidor. Es chiquitito, pero dura un montón. Mirá, perfecto. Bien. Lo vamos a subir a la entrevista para la gente que no lo está viendo. Quédense tranquilos, quédense tranquilos que lo vamos a subir al Instagram y al Facebook. Así pueden ver un poquito de los productos. Nilde, todos estos productos la gente los puede ir encargando, se pueden conectar. Me decías fuera aire que hay algunos comercios adheridos, por llamarlo así, a Tilde, que ya tienen los productos. Sí, ven de Mirapampa. Ajá, bien. Acá en Alem. Sí, bien. Y en Beau hay algunos productos también. Bien, bien. Mirapampa Almacén, que por supuesto siempre también nos acompaña. Y bueno, ahí han publicado también algunas imágenes con algunos productos. Sí. O sea que la gente que quiere acercarse a Mirapampa va a encontrar todos los productos. Sí, sí, obvio. Y si no, me pueden escribir por mensaje de Instagram o por mi celular y pasan y chusmean todo lo que quieren y se sacan todas las dudas. Porque seguramente haya un montón de preguntas y ahí voy a estar para responder todo lo que pueda. Bien. Vos sabés que en previo lo hablábamos antes de salir al aire y me parece súper importante lugares como tu empresa, con el tema de los procesos que los haces vos y que quizás tenés ese momento como para charlar tranqui con una persona que dice yo quiero saber, a ver cómo es, cómo funciona y qué bueno que lo puedas hacer y que tengas ese tiempo, ¿no? Como para que no sea tipo todo automático o como por ahí alguien cuando compramos, no sé, por alguna aplicación online que decís voy a comprar esto, listo. Y no sabés, compras, no tenés ni idea. Eso está bueno porque podés ver un montón de cosas, ¿no? A mí me encanta charlar con las personas. Además eso, ¿no? Porque a vos te gusta. Eso está bueno, ¿no? A mí me encanta poder contar qué es lo que estoy haciendo y qué propiedades positivas te van a aportar. La verdad que me encanta. Así que abierta a cualquier pregunta, a cualquier comentario, siempre. Bien, buenísimo. Entonces en las redes sociales, arroba tilde punto ar, ahí pueden seguir el Instagram y, bueno, hay un montón de novedades, lo estamos mostrando. Todo el tiempo va subiendo algunos estados y ahí la gente puede ver algunos reels, algunos videos. Ese, por ejemplo, un poco... Ese es este jabón, pero con manzanilla. Ese tiene lavanda, el que traje acá. Ah, bien. Ese tiene manzanilla. Lo hicimos el otro día con Cata. Mirá, bien. Estamos empezando a generar un poco más de contenido, como más divertido, más descontrapturado. Mostrar este tipo de cosas, la verdad que me parece importante. Y después empezar a compartir otro tipo de información, más de... Claro, por ejemplo, acá cómo usar el shampoo. Y también hay un video, la gente puede ir viendo cómo se usa, ¿no? Es una pregunta típica cómo se usa el shampoo, porque es desconocido para muchas personas. La verdad que es algo bastante nuevo. No, Flaco, lo estás haciendo mal. Y, bueno, hay que pasárselo con el pelo mojado por todo el pelo hasta que te haga la cantidad de espuma que a vos te guste y te enjuagás. Es así de simple. Es como un jabón por el cuerpo, el shampoo por el pelo. Bien. También creo que tenés que tener tu tiempo. Me parece que, además de lo relax en el baño, creo que también a la hora de bañarte tenés que tomarte tu tiempo. Decir, bueno, me lavo bien la cabeza, voy con el shampoo. Sí. No, algo rápido, porque si lo haces medio rápido es como que por ahí no... A veces por ahí también pasa de disfrutar de estas cosas, ¿no? Sí, también pasa que no tenés por ahí mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. Tenés que bañar rápido y te bañás rápido. Y, bueno, te estás bañando con algo que te va a terminar de relajar en algún momento. Bien. Bien. ¿Hablas de relajación? Entonces, ¿recomendás que, por ejemplo, se use mucho el baño de noche? ¿O no? Eso va en cada uno. Va en cada uno. Bien. Sí. Baños cortos, aclaremos. Así no derrochamos tanto agua. Tal cual. Bien, bien, bien. Bueno, acá me hemos olvidado, por ejemplo, que no está cayendo agua. Así que, bien, ¿por qué? Es una amiga que tiene su página de internet ambiental y es súper consciente. Mirá. Ella, siempre que puede, lo hace. Bien, bien, perfecto. Bueno, Nilde, un montón de novedades que tiene acá el Instagram. La verdad que nos parece súper importante. Además, bueno, hay aguante, belleza, procesos, data. Bueno, está toda la información. Plantas, velas, ferias. Bueno, está toda la data para que la gente pueda entrar al Instagram. Y además que te pueden seguir a vos también, ¿no? Arroba MNBranchisi. Bien, así es el Instagram tuyo. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad que es súper divino lo que haces. Es súper importante, Nilde. Te agradecemos muchísimo por haberte acercado a la radio y, por supuesto, le decimos a la gente que pueden empezar a seguirte, que agarren el Instagram. A veces, por ahí, a veces la gente cuelga un poco en el día a día, en el trajín cotidiano, medio como que a veces colgamos un poco. Entonces, siempre a veces como que frenamos un poco y le decimos a la gente, bueno, vamos a abrir este segmento como para que empiecen a seguir a alguien en el Instagram. Así que este es el momento de agarrar el teléfono, agarrar el Instagram, arroba tilde.ar y empezar a seguir, ¿no? Obvio, los espero. Bueno, y con, obviamente, también las consultas que la gente tenga para preguntar lo que quiera. Ahí también estuvimos viendo una entrevista que te hicieron hace un tiempo, en una revista, ¿puede ser? Es una revista de Mar del Plata, que sale digital y también sale en papel. Fue una sección de emprendimientos de cosmética natural. Y, bueno, ahí está mi nota y la de otras colegas. La verdad que fue súper lindo y fue súper nutritivo también. Jóvenes y comprometidas con el medio ambiente. Mirá, bien, Nilde y Abus. Perfecto. Bueno, Nilde, en serio, muchas gracias por venirte a la radio, por acercarte. Y, bueno, vamos a estar en contacto para cuando quieras comentar un poquitito más de cómo está este Tilde. Y, bueno, le decimos a la gente que la invitas a sumarse. Y nos adelantamos que en cualquier momento quizás tengas ese lugarcito. Decís, bueno, pasen para acá. Ojalá, ojalá sea pronto tener un local en la calle donde todo va a ser más fácil. Yo creo que sí porque estas cosas funcionan muy bien. Porque por ahí es un poco lo que hablábamos hace un ratito. De que creo que hoy en día, con el tema de la pandemia y todo, creo que nos digitalizamos un poco más. Y empezamos a prestar un poco más de atención a estas cosas que por ahí antes no lo veíamos. Y me parece que por ahí es un buen puntapié esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno. Gracias. Muchas gracias por acercarte a la radio. Nilde de Branches, en el aire de la radio que está en todas partes, contándonos un poquito de cómo funciona Tilde. Y, bueno, en el aire de la radio nosotros tenemos un montón de canciones que vamos presentándote. Y hasta el mediodía, por supuesto, siempre con éxitos que marcan tendencia.